de haber invitado a su programa. ¿Usted, Carlos, percibe que el gobierno del presidente Castillo, en estos nueve meses de gobierno, ha mantenido en general las líneas económicas del modelo económico implantado en los 90? ¿O percibe que hay giros importantes y cosas que debemos mirar en relación a un cambio en el modelo? No, yo considero que el presidente Castillo ha mantenido principalmente una línea de naturaleza más tendiente hacia la ortodoxia, ¿no? Es decir, controles fiscales en el sentido de establecer un déficit definido, ¿no? Limitarse a las reglas de financiamiento del Estado, evitar la inflación y en cuanto a modificaciones de naturaleza estructural no se han tratado realmente en nuestro tema, en el tema económico que el presidente Castillo en un momento señaló en su campaña, ¿no? Los cambios estructurales son cambios de naturaleza microeconómico y como son de naturaleza microeconómico entonces toman un tiempo largo para poder ver el resultado. El presidente Castillo lamentablemente ha entrado de una manera en la cual él no ha tenido una mayoría como para poder, digamos, tener los grados de libertad para incursionar en transformaciones de naturaleza microeconómica que abarcan la industria, la forma de producción. En ese sentido, no se ha podido hacer. Pero yo no lo responsabilizaría en ese caso a él, sino que la coyuntura que él ha enfrentado desde un primer momento ha sido complicada. De acuerdo, clarísimo. Ahora, el aumento del IGB para paliar la situación del alza de los alimentos, la situación de las AFP y este sexto retiro, digamos, son medidas coyunturales pero que no tocan al modelo de hieno, ¿no es cierto? ¿Lo mantienen? Sí, no tocan. Lo que pasa es que para ofrecerle a su público un panorama de lo que está sucediendo acá en el Perú, es bueno ver el panorama internacional porque Perú depende principalmente del exterior, ¿no? De lo que depende tanto en el sector real, que son los bienes de consumo, la inversión, como en el sector financiero que está vinculado con el tipo de cambio y el financiamiento y las tasas de interés. En este momento estamos viviendo una coyuntura, diría yo, compleja. ¿Por qué? Porque realmente en el sector externo tenemos lo siguiente. Tenemos una guerra, ¿no? Hay dos guerras acá. Hay una guerra militar que se vive en Ucrania y hay una guerra económica que la han desembocado los miembros del G7, ¿no? Todos los miembros del G7. Entonces, esa guerra económica tiene efectos sobre nuestra situación de la canasta básica de consumo familiar. ¿Por qué? Porque trata los elementos de la energía y los elementos de los bienes comestibles, ¿no? Entonces, estamos en este momento en una situación muy compleja porque hay una guerra que se ha iniciado económicamente y que lamentablemente no se habla mucho. Y esa guerra viene vinculada con el efecto que ha tenido en estos últimos meses, particularmente desde que se inició la escalada de la guerra militar, vino la guerra económica y ha exacerbado los precios de los bienes comestibles y principalmente de los insumos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el panorama más o menos que nos encontramos en este contexto, ¿no? Lo que es los impuestos, los retiros de la FP, es un tema interesante, es un tema importante de tratar, pero es un tema segundo de tratar, Lidia. Correcto, correcto. Ahora, en el día en que estamos teniendo esta conversación, Chile decide cambiar su modelo económico, al menos a nivel constitucional, y pasa a tener un modelo de economía social. Así lo han definido justamente el día de hoy. Y fíjense, lo Chicago Boys y el neoliberalismo en Chile fue un espejo en el que se miraron en los 90 los economistas peruanos que desarrollaron y trabajaron el modelo neoliberal. En ese sentido, don Carlos, si Chile está mirando su modelo y haciendo cambios, ¿por qué el Perú no podría hacerlo? Yo pienso que en el Perú, lamentablemente, hay dos planteamientos muy claros que usted ha visto en las elecciones, ¿no? Un planteamiento que sí adquiere hacer los cambios, pasar de una economía, llamemos así, que le llamamos social de mercado, pero que en el fondo es más de mercado que de social, ¿no? Y en Chile, más bien, las expectativas de las clases medias sobre su nivel de ingresos, su nivel de educación, ¿no? Han sido mayores de lo que se ha logrado con el modelo neoliberal. Lo que pasa es que el modelo neoliberal tiene un problema, no industrializa a los países. La experiencia de industrialización es importante para el crecimiento y eso se puede notar en muchas realidades. Por ejemplo, China. China, para poder empezar a crecer, ha desarrollado su parte industrial, ¿no? Por eso los estadounidenses, en cierta parte, viven de lo que producen los chinos, ¿no? Entonces, las experiencias mundiales de crecimiento económico no han sido con un sector servicios, han sido con un sector industrial que permite una acumulación de capitales y un crecimiento económico, ¿no? Más o menos. Sí. Ahora, usted percibe hoy en el país una retórica de confrontación. No sé si desde el Ejecutivo o si desde los sectores ligados a Perú Libre que hablen de un conflicto de lucha de clases como se hablaba en los años 70 antes de la caída del muro de Berlín que se asusa a la población en ese sentido o mi percepción es equivocada, don Carlos. Yo pienso que llamemos así no debe de tratarse ya el tema en base a lo que vendrían a ser términos de naturaleza marxista como la lucha de clases que se trae y que tienen algunos miembros del digamos de Perú Libre, ¿no? De repente algunos miembros de ellos o personas que están en la dirección política y que están en ese campo. Yo lo que creo es que debemos empezar a trabajar en base a lo que el Perú necesita. Muy pragmático, muy pragmático, digamos, ¿no? Sí, y sobre todo de justicia, fíjense, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque la mayor parte del PBI se queda en Lima, la mayor parte del PBI no está en provincias, por eso es que las provincias que son más pobres son las que han votado por un lenguaje, por un programa que tendría que tendría ser más radical. Porque si usted visita algunos sitios que se han mostrado incluso en la televisión, por ejemplo, usted va a Cajamarca, donde están las grandes minas de oro, de las principales minas de oro y compañías que trabajan en Cajamarca sobre el oro. Si usted va a Moquegua, donde está principalmente el cobre, ¿no? Si usted ve esas realidades, pues no han crecido en la magnitud en que han crecido los precios de esos minerales. Está bien que ha sido en parte porque, digamos, los gobernadores no lo hacen bien, no están formados. Yo he educado a personas que debían de hacer proyectos en el Cusco para hacer crecer una región, ¿no? Era el Valle de la Convención que es muy rico. Claro. Y generalmente no nos entendían cuando explicábamos. Si bien hay ese problema, sabiendo muchos gobiernos que ese es el problema, pues debió de tomarse las consideraciones del caso para evitar eso, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, es claro que en el Perú existen, aunque no lo quieran reconocer monopolios y oligopolios. Por favor, el sector farmacia, el sector bancario, ¿no es cierto? Hay cuatro grandes que mueven la pelota. Si hablamos de negociar contratos de carreteras para ver el tema de peaje, ¿cómo es posible que el peaje le signifique a un transportista el 24% de sus costos? O si hablamos de las AFPs que están en discusión ahora, hay que llegar a dividir entre 110 años como si los peruanos viviéramos ese tiempo un dinero que además el de las AFPs en buena parte se juega en bolsa. Es decir, con todo eso y más, ¿cómo no estar de acuerdo con la necesidad de generar algún cambio en nuestro modelo económico que lo haga más humano, más cercano? Lo que usted decía más descentralizado que mire a las regiones también. Sí, mire, en ese sentido con respecto a lo que es un marco de monopolios que usted habla, ¿no? Es muy importante que tratemos un tema. Por favor. Que Chile sí lo ha hecho, no sé si el nuevo presidente el señor Boric realmente tome cartas en el asunto. ¿No? Nosotros el problema acá no es control de precios. Descartemos esa idea, punto. El cartón de precios es un fracaso. Realmente, su experiencia histórica lo ha mostrado. Acá lo que debe haber y lo que se ha investigado mucho en Chile, por ejemplo, y esas cosas son buenas tomar de Chile, es qué empresas tienen poder de mercado. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa A, compro a la empresa B y vendemos el mismo producto. Entonces, los accionistas y de repente los directorios, ¿no? Casi son similares y ellos participan de gran parte de la producción y la comercialización de un producto. Eso es lo que hay que mirar, una ley de naturaleza que sea de control de poder de mercado. Entiendo. que es muy distinto a regular y controlar precios, ¿no? Y en ese sentido abarcaríamos, como usted dice, todos los monopolios, es decir, tanto del sector real como pueden ser las farmacias, ¿no? o del sector financiero, ¿no? En ese caso. Entonces, yo creo que era justamente algo que debió de tratarse, ¿no? Recién ahora el primer ministro, el señor Aníbal Torres, comienza a hablar de los monopolios, pero no hay que considerarlos como algo malo, con lo cual uno se tiene que enfrentar y uno tiene que, como usted decía, de repente, recordar viejas palabras de la década del 80, 60, de la lucha de clases. No es eso, es algo más técnico, ¿no? Es comenzar a ver esto de una manera de cómo poder reducir el poder. Lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa. En la cuna del capitalismo en Estados Unidos lo hacen, ¿no es cierto? Sí, no hacen mucho, ¿no? Y también en el exterior, y eso han sido los problemas que se han tenido, por ejemplo, con Google. En Estados Unidos lo tuvo un poco el problema el señor Trump. ¿Por qué? Porque Amazon empezó a crecer y comenzó a crecer de una manera monstruosa, llamemos bastante agresiva. Así es. Amazon estuvo a punto de comprar un banco, Capital One. Es un banco más o menos de tamaño intermedio, ¿no? Entonces, si ya ellos ingresaban a esas esferas, a cada esfera que ingresaban se bajaban a gran parte de la competencia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay esa preocupación. Por eso le digo, no, tal vez no es una cuestión de recordar esos viejos tiempos donde había esa confrontación. sí, sí. Yo, digamos, créame que me siento muy identificado con lo que dice, pero además creo que el Perú tiene reguladores y tiene indecopis para romper oligopolios y monopolios, pero me parece que el regulador es muy pequeño frente al poder de las multinacionales o frente al poder de las grandes empresas. No siento que jueguen de igual a igual el partido y además esta llamada puerta giratoria donde los que están un día en un lado están luego en el otro. Entonces, no es justo con los consumidores, con los ciudadanos en general. Exactamente como usted dice, ¿no? Realmente, sobre todo en la regulación, yo me dedico mucho al sistema financiero internacional principalmente, también veo un poco del local, pero lo que usted dice es muy cierto. no puede ser que un regulador mañana sea un gerente o un asesor de un gremio empresarial. No puede ser eso. No estamos... O que un ministro dicte una ley como sucedió con las AFP y luego pasan cuatro meses y él es el gerente general de la AFP. En ese sentido, lamentablemente, se tiende a caer no solo en Perú, a nivel mundial se tiende a ver eso. Entonces, allí es donde, digamos, este sistema tiene ese problema, digamos, ¿no? Correcto. Que de repente, creando otros tipos de instituciones, puedan aliviarse, ¿no? y en ese sentido, ciertas leyes también, ¿no? El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló lo siguiente, la fuente del incremento de precios es principalmente externa, ahí coincide plenamente con usted. Sin embargo, dice él, el gobierno no ha gestionado de manera adecuada la conflictividad social. Digamos, todos queremos vivir en paz e evitar la mayor cantidad de conflictos sociales. Pero mi pregunta va por este lado, ¿siente usted que el conflicto social hace que la economía se fragilice, se deteriore más? ¿Es un punto de inflexión? Bueno, el conflicto social definitivamente puede ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nuestro país no es un país formado políticamente. Por ejemplo, usted se acordará del estallido social en Chile. Por supuesto. El chileno tiene una cosa muy clara. Es decir, es un pueblo que ha avanzado en esa toma de conciencia. En nuestro país no estamos en ese campo todavía, ¿no? En nuestro país incluso los profesionales, incluso profesionales de la carrera que yo tengo, no visualizan estos temas, digamos, con claridad. Entonces, no se llega a tener una conciencia, digamos, social del tema. por consiguiente no se educa, no se tiene una labor docente y lamentablemente en la televisión se repiten los mismos catecismos. Así es. Cuando salen algunos economistas repiten el mismo catecismo, ¿no? Ese es el problema. Nunca están de acuerdo con usted, don Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender desde otra perspectiva la situación económica del país y ponerla a debate, que es la idea que tenemos en el programa. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto estar en su programa también, señor Ordejo. Muchas gracias. Carlos Palomino ha estado con nosotros y para cerrar esta conversación.